Música Señores de la mesa directiva, doctor Rojas, doctor Caicedo, doctor Vallejo, doctora García, demás miembros de la superintendencia, señores notarios, señores funcionarios de las notarías, quiero en primer lugar agradecer esta amable invitación que me ha hecho la Unión Colegiada para compartir con ustedes algunos criterios sobre la reforma tributaria. Me han invitado básicamente a que plantee como los temas legales o de irregularidades que presentó la reforma tributaria, sin embargo quiero empezar por destacar qué quería el gobierno, qué logró el gobierno, por qué son importantes esos recursos para el gobierno, qué impacto tienen los artículos para ustedes y si estamos próximos o no a una nueva reforma tributaria. Fui vicepresidente en la ANDI en la época del doctor Fabio Echeverry Correa, conozco el tema gremial, apoyen mucho su gremio, permanentemente me encuentro con el doctor Álvaro Rojas en el Congreso, allá se presentan entre 400 y 500 proyectos de ley de toda índole, laborales, societarios, de impuestos, que de una u otra forma los afectan a ustedes y ellos a través de la Unión mantienen una vigilancia muy permanente y algunas de esas cosas las vamos a ver ahora en mi presentación. titulé, si esto es una ley de financiamiento o una reforma tributaria y al final van a darse cuenta por qué esta pregunta es importante, la adelantaría de la siguiente forma y es que, si es una ley de financiamiento debería estar dedicada única y exclusivamente a suplir los recursos para el año en que está desfinanciado, por qué crear impuestos para años posteriores al que estamos tratando, eso tiene implicaciones, no las tiene, qué consecuencias puede derivarse de eso. ¿Qué quería el gobierno inicialmente? Lo tenemos acá en esta página, lo primero era disminuir la carga tributaria de las empresas, ¿por qué? Porque si sumamos todos los impuestos, el de renta, el predial, el de patrimonio, el ICA, etc., el 4 por mil y lo dividimos sobre las utilidades, la carga tributaria de las empresas en Colombia, reportado por los cálculos del gremio y del gobierno, eran alrededor del 69%. Eso, a todas luces, es un gobernamental demasiado alto, poco competitivo y que no estimula que venga la inversión en Colombia. Pero si era necesario bajarle a las empresas, ese impuesto cómo se iba a reemplazar con dos fuentes, el primero era el impuesto al valor agregado, generalizándolo, y el segundo es una mayor carga tributaria a las personas, en particular a las personas, ¿cómo? Estableciendo el impuesto al patrimonio, elevando la tarifa de renta de tributación, grabando los dividendos y las pensiones, eso era lo que se quería en un principio. El IVA es uno de los temas más complejos en el Congreso, si ustedes dividen lo que se recauda por el impuesto al valor agregado, sobre el tamaño de la economía que se denomina producto interno bruto, lo que se genera en un año, eso da 6%, ¿qué quiere decir eso? Que si yo le pongo 6 a todo, recaudaría exactamente lo mismo, y 6 es una tarifa que invita a evadir, yo diría que no. Entonces, no siempre debemos pensar en aumentar el IVA, o llevarlo a un extremo como el que se quería, sino también buscar otras formas de presentarlo. Por ejemplo, hoy las personas de altos recursos no pagan el IVA, porque se excluye a las personas de menores ingresos. El gobierno quería que hubiera una compensación o una devolución del IVA a esos sectores, como lo ordenó la Corte Constitucional en una sentencia, porque al grabarse el IVA se afecta el mínimo vital, y al afectarse el mínimo vital, la Corte dijo que debería buscarse un mecanismo de compensación. El gobierno pensó inicialmente en devolución del IVA, eso me parecía a mí bastante engorroso, complejo, a pesar que entiendo que ahí ya hay unos sistemas a través de familias en acción, que puede ser de fácil aplicación, pero me gusta más la idea de compensar, casi que si yo grabo la canasta básica, constituir unos fondos fiduciarios, que los puedan dirigir a la extrema pobreza, al acueducto, al alcantarillado, que tanta falta le hace a muchos sectores de la población colombiana. Entonces, si yo le digo a los sectores populares, mire, le voy a cobrar el IVA, pero le voy a devolver lo que le cobro a usted, más lo que le cobro a los sectores de altos ingresos. Esa puede ser una presentación que los sectores de altos ingresos puedan ver más viable y buscar un consenso para generalizar la tarifa del IVA. Pero esto no se hizo, yo creo que faltó mucha pedagogía en lo que se quería y finalmente se desistió de este impuesto. Se crea también un sistema tributario simple para ciertas empresas de cierto tamaño en el cual se trata de unificar todos los impuestos. Se permite nuevamente la normalización tributaria, cuando uno tiene bienes en el exterior o bienes en Colombia y que no los ha reportado, lo puede hacer legalizarlos pagando un 13%, pero si además esos recursos los trae y los invierte, ya la tarifa no sería del 13% sino del 6,5%, o sea que es una forma adicional de estimular la legalización de estos bienes. Hay unas medidas de control a la elevación, hay cárcel para la omisión de activos, hay cárcel para la omisión de ingresos o la inclusión de pasivos inexistentes y de esto básicamente no quedó el IVA, eso se excluyó, de los 14 billones que esperaba el gobierno el IVA representaba 11 billones y por lo tanto hubo que acudir a otras medidas para poder buscar unos recursos que finalmente no van a ser de ese valor de 14 billones sino alrededor de la mitad de 7, 7,5 billones. ¿Qué quedó? En personas jurídicas entonces habrá una reducción gradual de los impuestos desde el 33% que rige hoy hasta el 30%, se estableció una tasa al sector financiero por tres años, este año es del 4% y los otros dos años es de 3 puntos porcentuales, se permite descontar del impuesto de renta, esta es una medida muy importante para estimular la inversión, el IVA pagado en la maquinaria y equipo, esta medida vale alrededor de 6 billones de pesos y el recaudo esperado es 7, de modo que ya podrán ustedes imaginarse si estamos próximos o no a otra reforma tributaria independientemente de que la medida sea una cosa beneficiosa para la modernización del sector industrial. Antes se permitía la deducción del impuesto de industria y comercio, ahora va a ser descontable, deducir de la renta es llevar al gasto, descontar del impuesto tiene un beneficio mayor. La renta presuntiva que digamos cuando uno tiene pérdidas básicamente el gobierno le dice compare con el valor de patrimonio y no puede tener una rentabilidad inferior a ese valor, eso también lo ha considerado el sector empresarial que era como una especie de doble tributación o de afectar la tributación cuando las utilidades eran negativas, esto se va a ir eliminando, se permite la posibilidad de pactos de estabilidad jurídica que lo vamos a ver más adelante y se crean ciertos beneficios para lo que se denomina la economía naranja o economías creativas. ¿Qué pasó para las personas naturales? En la reforma tributaria se sube el impuesto de renta del 34 al 39%, los dividendos que antes eran grabados entre 0 y 20 millones pagaban 0, entre 20 y 30 pagaban 5% y más de 30 pagaban el 10%, ahora desde 10 millones van a pagar el 15%. Se crea el impuesto al patrimonio por tres años, el 1% para todas las personas que tengan un patrimonio líquido, o sea, bienes totales menos deudas, es lo que se llama el patrimonio líquido, si supera los 5 mil millones hay que pagar el 1% durante tres años. El patrimonio líquido es el total de los activos menos las deudas y hay que pagar el 1% siempre y cuando esa resta de más de 5 mil millones de pesos. Eso genera una inequidad, tradicionalmente en Colombia se ha establecido una tarifa progresiva, porque miren lo que pasa, el que tiene 4 mil 999 no paga nada y el que tiene 5 mil le tocaría pagar 150 millones por los tres años, o sea, no se trabajó acá el criterio de gradualidad que siempre se tenía previsto en el pasado. Y finalmente había un tema que los afectaba mucho a ustedes y es que se eliminaba todas las deducciones y costos y se les establecía unos límites y esto lo voy a ampliar un poquito más adelante, afortunadamente gracias a la gestión del gremio esto volvió a quedar y muy importante para ustedes porque imagínense que le limitaran al 40% el costo del arrendamiento, el costo de los salarios, el costo de los parafiscales, el costo de la energía, el costo de los impuestos que también se llevan al costo, entonces esto era una implicación muy grande para ustedes, afortunadamente esto se corrigió y lo vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a personas naturales hay tres cédulas, está la de renta de trabajo, capital y no laborales, yo he considerado que las de ustedes se clasifican en no laborales, yo sé que hay algunas discusiones que el gremio está peleando toda esta reglamentación, algunos la consideran laboral, otros la consideramos no laboral y de esa ingresa no laboral se procederá a restar todos los costos y gastos en los que se incurra en la operación. Hay unas medidas de control a elevación, antes si usted omitía activos que superaran los 7.250 salarios mínimos podría dar lugar a cárcel, eso se bajó a 5.000 salarios mínimos que equivale como a 4.000 millones, entonces la omisión de activos va a ser penalizada y en la medida en que es mayor va a tener una pena mayor y unas sanciones y eso ya estaba y se crea el delito de evasión de defraudación fiscal que tiene básicamente que ver con la omisión ya no de activos sino de ingresos o la inclusión de costos ficticios. Desde 207 millones hasta 2.070 millones, o sea, puede dar cárcel desde 207 millones y hay algunos casos en los cuales no da lugar a descarcelación si supera algo así como los 7.000 millones de pesos. ¿Qué otras medidas se dieron? Se crea el impuesto al consumo o se crea no, hoy existía el impuesto al consumo para los restaurantes, ahora se divide, los que tengan franquicia por decir McDonald's o cualquiera de ellas pagará IVA, los demás restaurantes pagarán impuesto al consumo del 8.000, a mí me parece que eso genera un desequilibrio porque el que tiene IVA puede descontar el IVA del proceso productivo, todo lo que si el arrendamiento tiene IVA lo puede descontar, si la publicidad tiene IVA la pueden descontar, los que no tienen ese sistema tienen que llevar todo el IVA al costo y eso genera alguna inequidad. Este que lo vamos a ampliar enseguida se graba con el 2% la enajenación de bienes inmuebles nuevos o usados como resaltaba la doctora García y antes que existía existía un IVA del 5% pero para vivienda nueva, o sea que aquí hay dos conceptos, cambian de IVA del 5% a un impuesto al consumo y cambian la venta nueva por la enajenación de bienes nuevos o usados y obviamente la enajenación incluye un montón de cosas como permuta, no sé, herencias, otro tipo de cosas que lo van a ver ustedes más adelante en acciones en pago o fusiones etcétera. Las medidas para evitar la subfacturación en la transacción de bienes inmuebles en la cual es necesario que en la notaría y eso lo van a hablar por la tarde en las escrituras quede muy claro que solamente que el precio es real y que no hay un acuerdo por debajo de la mesa para estos efectos, vamos a hacernos unas preguntas sobre este tema un poquito más adelante que yo me imagino que ustedes ya también se han hecho que las han transmitido al gremio central para que ellos que están actuando con la superintendencia de notariado que como ustedes han visto tienen muy buena disposición de colaborar armónicamente y el Ministerio de Hacienda puedan hacer las precisiones en este caso. Quienes tengan obligaciones retrasadas con el fisco podrán hacerlo ahora si lo toman en un plazo corto a la tasa de interés normal más unos puntos esto es muy bueno porque si no se paga se está causando la tasa de interés de mora de modo que quienes tengan deudas miren como pueden aprovechar esto en caso de que las tengan se establece el beneficio de auditoría en que consiste eso si de un año a otro aumenta la tributación en más de 30% ya su declaración de renta no quedará en firme en dos años sino en seis meses entonces esto también es otro aspecto positivo y se crean dos impuestos de turismo uno de un dólar para atender todo el tema que tiene que ver con la pornografía infantil y otro de 15 dólares para todos los que entren a nuestro país para el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el turismo que otras medidas bueno este ya lo vimos el de la normalización tributaria el de los pactos de estabilidad jurídica solo aplica para inversiones superiores a 320 millones de dólares se crea una comisión de expertos para la reforma tributaria territorial aquí es importante para ustedes porque aquí está todo el impuesto de registro etcétera entonces habrá que tener también una actitud vigilante en ese caso y se crea la dirección especializada contra delitos fiscales dentro de la Fiscalía General de la Nación finalmente habrá otra comisión para estudiar todo lo relativo a los beneficios de la zona franca si se debe continuar con eso o no ¿qué temas de interés especial son para ustedes? entonces está en la reforma tributaria pasada o en las normas actuales estaba que las rentas no laborales se puede depurar descontando todos los costos cuando se entregó el proyecto de ley esa norma se derogaba y gracias a las gestiones del gremio y todo eso se volvió a incluir por lo tanto yo considero que deben seguir actuando como lo venían haciendo en la apuración de la renta este tema que tiene que ver con la declaración bajo juramento hay que hacer dos declaraciones la primera que el precio en la escritura es real y la segunda es que no se han convenido pactos por fuera de valores distintos para mí en la práctica las dos se resumen en una pero hay que hacerla y qué pasa si esto no se declara mire como dice la norma dice se aplicará cuatro veces el impuesto de renta la ganancia ocasional el impuesto de registro y los derechos de registro entonces yo digo de pronto del afán es que salen los problemas yo creo que ahí no tiene que aplicarse cuatro veces el impuesto de renta quizás quisieron decir cuatro veces la retención en la fuente porque cómo va a saber yo cuál es el impuesto de renta de un bien tendría que saber cuál es el precio de venta y cuál es el precio de compra la ganancia ocasional también se muestra a través de esa relación y está el impuesto de registro y los derechos notariales y uno se pregunta y bueno y esto es uno un derecho de derechos notariales para mí o los cuatro son para mí como notario o tres son como sanción quedan un montón de dudas que hay que despejar en estos casos cierto entonces si eso no se cumple esas serían las implicaciones entonces uno empieza a decir bueno qué pasa con un bien que vale más de mil millones o vale mil 500 y dos personas son propietarias en un 50% cuando alguien lo vende y está en 750 le aplico a ese el 2 porque es mil 500 o no porque su participación apenas es del 2% si el 2% forma parte del costo para el comprador entonces es base grabable para otros impuestos o no lo es o es simplemente para efectos de que él calcule la ganancia ocasional cuando lo va a vender qué pasa si me llega algún valor que esté por debajo del predial lo debo hacer no lo debo hacer cómo debo actuar eso también lo van a ver un poco en la tarde ya vimos los problemas que presenta la liquidar por 4 los problemas de redacción que hay dicen que si no se hace la transacción por el sistema financiero usted no puede llevar al costo o al gasto el bien y qué pasa si es una permuta no estoy pasando plata por el sistema financiero cómo que no puedo llevar eso ese costo de la transacción cuál es el tratamiento en los leasing al principio al final y qué pasa cuando hay sesión de entre un mismo beneficiario real debo aplicar o no debo aplicar el impuesto debo aplicar o sea todo este tipo de dudas e inquietudes ese y seguro muchas otras ustedes han transmitido están trabajando con la superintendencia y con el ministerio de hacienda para dar claridad y que de esta forma ustedes puedan apoyar al gobierno nacional en estas tareas están los otros temas de interés de si el comprador es una persona jurídica cómo debe actuar la retención y si es una persona natural y si en la persona natural se pierde la connotación de retenedor o si se aplica dos veces o sólo una vez como decía el doctor Álvaro en la medida que el notario tiene que dejar la retención pero también el comprador debe soportarla entonces todo este tipo de dudas obviamente tienen que resolverlas está también a un tema que hay que ponerle bastante bastante interés cuando tengan notificaciones electrónicas eso hay que contestarlo porque si no empiezan a correr los términos y acuerde que empiezan a correr los términos y entonces los requerimientos ya vienen con unas sanciones grandes del ciento de 60% con un interés de mora de modo que pónganle muchas pilas a este tipo de notificaciones o delegar en alguien este tipo de respuestas cuando les llegue mírenlo con mucho cuidado este tema también me llamó mucho la atención porque antes decían que los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos por la subdirección jurídica de la dirección de impuestos anuales de la DIAN podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos la DIAN eliminó esto es como decir mire yo no creo en mis conceptos ¿cierto? ¿qué pasaba? pues que muchos contribuyentes estaban ganándose los pleitos con base en eso y ahora dicen no, esto ya no vale esto sirve para nosotros internamente pero usted defiéndase con los decretos y con la ley me parece que es algo que no es equitativo eso debería dar ejemplo la DIAN de transparencia en estos temas para meternos un poquito en el monto ustedes oyeron hablar que el presupuesto estaba financiado en 25 billones después que en 14 billones me puse a mirar bien como todo el engranaje de cómo se determinó el faltante y lo puedo decir de la siguiente forma el presupuesto entregado inicialmente tenía un total de ingresos de 259 billones y un total de gastos de 259 billones los parlamentarios dijeron pero si comparamos la inversión social contra el año pasado cae en un 9% eso no puede ser tenemos que buscar recursos para aumentar la inversión y por ahí derecho aumentemos los gastos de funcionamiento entonces pasaron de 157 a 160 y de 35 a 46 eso vuelve y nos da 59 billones de pesos ¿por qué? porque el gobierno dijo aumentamos los gastos pero dejemos de pagar 14 billones en deuda es decir reprogramese esa deuda para poder que haya más inversión y más gasto de funcionamiento pero ahí sigue el mismo tema está equilibrado el presupuesto entonces ¿qué dijeron? entonces no tomemos créditos por 14 millones de pesos entonces en vez de tomar 85 billones tomaron 71 y ahí nació el desfase de 14 ni los 25 fueron explicados claramente ni los 14 fueron explicados claramente esta es una explicación simplemente de que se partió de que se necesitaban 14 billones de pesos más para atender las necesidades del año y eso ¿por qué es importante? porque dice el artículo 347 de la constitución y aquí empiezo como está el tema enunciado en el orden del día es que dice la constitución que si el presupuesto que se entregue no está equilibrado es necesario una ley de financiamiento que complete los recursos para el año pero entonces yo digo bueno ¿y por qué crear impuestos para el 2020 y para el 2021 y para el 2022 si estamos tratando una desfinanciación del año 2019? entonces una primera duda que le queda a uno es si se están yendo más allá de lo que permite la ley ya hay una sentencia de la corte que daba a entender que si se modifica una norma permanece en el tiempo pero no ha habido demandas de por qué crear impuestos después del año en que se se requiere la financiación y le parece a uno de todas formas raro que desesperado por buscar más recursos presente disminución de impuestos así sean necesarios para el año 2020 2021 2022 para el sector empresarial entonces aparece también como contradictorio esa situación otro vicio que le noté en el trámite es que estaba el doctor Barguil en las comisiones y dijo aquí hay 100 proposiciones no es el número exacto pero algo así hay 100 proposiciones le vamos a dar aval a 4 y al resto lo dejamos como constancia lo primero es que para aval solamente se requieren dos características uno que el artículo implique más gasto o dos que genere exenciones tributarias eso lo tiene que avalar el gobierno y si el gobierno no lo avala no puede pasar por eso se cayó lo de bajar del 12 al 4% el tema en pensiones porque el gobierno nunca avaló esa reducción para el tema de aportes en salud porque valía mucha plata y el gobierno no le dio la val y la corte efectivamente le dio la razón al gobierno y segundo yo no puedo decir dejen eso como constancia porque ha dicho la corte que los debates terminan con la votación sea positiva o negativa en todos los cuatro debates entonces si en un primer debate no se incluyó un tema ya no se debería incluir en una plenaria porque no tiene consecutividad de modo que cuando yo le digo a los parlamentarios dejemos esto como constancia no estoy siendo transparente con mis compañeros en el congreso porque ya la corte ha dicho las constancias no valen otro vicio es que ya llevaban como 70 artículos votados en la plenaria de cámara y de pronto llegó una proposición que decía votese como se votó en el senado y yo digo oye y que hago con los 70 que ya voté aquí en cámara son iguales son distintos ya han sido modificados por una sustitutiva porque no hay sustitutiva de sustitutiva entonces todo este tipo de dudas dejan en realidad dudas de la legalidad del trámite de la reforma y por este punto fue el que dijo Germán Vargas que iba a demandar la reforma tributaria otro es que no se leyó el título del proyecto ni se preguntó si quiere que este proyecto sea ley de la república ha dicho ya el consejo de estado y la corte constitucional que el título hay que tramitarlo como cualquier artículo imagínese usted es una ley con un contenido sin título como saben cuál es la unidad de materia la relación entre cada uno de esos artículos y lo que se pretende entonces esto es importante este no sería un vicio de fondo sería un vicio de forma pero tiene una implicación porque si la corte lo devuelve para que se lea el título y se corrija se corren todos los efectos porque cuando entraría a regir cuando lo aprueben en junio en julio en agosto cuando salga la demanda entonces el impuesto al patrimonio se caería y se correría todos los efectos de los impuestos de periodo porque la constitución dice que los impuestos de periodo rigen a partir del periodo siguiente entonces si el IVA se aprueba en diciembre entra en enero pero si se aprueba en enero entra en marzo o el impuesto de renta que es anual que se va a modificar en el 19 si no quedó en el 18 aprobado se corre para el 2020 o sea que eso sí tiene unas implicaciones graves este es otro que aquí básicamente están como los impuestos al turismo y el impuesto a la sobretasa al sector financiero cuando se aprueba eso no se ha quedado dice las diferencias entre lo que se aprueba en una comisión y lo que se aprueba en las plenarias no puede obedecer asuntos nuevos o no aprobados el del sector financiero ni los de turismo fueron aprobados en las comisiones sino en las plenarias por lo tanto carecerían de consecutividad ya Sobancari anunció que esto lo demandaría incluso el mismo ministro de acuerdo de Hacienda estaba de acuerdo no le dio aval tampoco para que se creara este impuesto de sobretasa al sector financiero no, ese sí no dijeron cuando entra a regir la ley cuando se promulga es decir cuando es visible la publicación al público cuando yo puedo acceder al diario oficial y verlo y en Colombia nos estamos acostumbrando a algo muy grave y es que los ministros llaman y dicen por favor resérvele un espacio en el diario oficial del día 28 o el día 29 pero la pregunta es y cuando quedó publicado el diario oficial cuando quedó disponible al público ahí es cuando debe entrar a regir yo entré todos los días y tengo los pantallazos y no aparecía dice no aparece no aparece apareció el 8 de enero pero obviamente son cosas que también habrían que demandarlas ¿qué tan lejos o cerca estamos de otra reforma tributaria estas son mis dos últimas páginas en mi presentación miren la línea verde desde el 2010 hasta el 2018 esta es la inflación la roja los gastos de funcionamiento han crecido el doble de la inflación y el endeudamiento interno y externo más que el doble de la inflación de modo que cada vez usted va a encontrar en un presupuesto futuro que es necesario asignar más recursos para cubrir la deuda externa y ¿quién va a ser el paganini? la inversión social ¿cierto? entonces si no hay un replanteamiento claro sobre el tamaño del estado que se requiere no va a haber reforma tributaria que aguante y eso no se corrigió este año porque el presupuesto que teníamos inicialmente se aumentó el gasto de funcionamiento en 3 billones de pesos era la oportunidad para decir vamos a bajar el gasto para que no haya necesidad de apenas se va a evaluar qué tipo de gasto se va a racionalizar de modo pues que mientras no haya un control efectivo de la elevación que ya el gobierno ha dado algunos pasos importantes en esta reforma siempre vamos a estar recayendo sobre los mismos y de continuar con la tendencia de gastos y no haya una redefinición clara del tamaño del estado no habrá reforma tributaria que aguante y eso me hace pensar que estaremos más cerca de una nueva reforma tributaria que más lejos muchas gracias y muy amable aplausos gracias 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 gracias